Soy Francisca Muñoz y hoy el Liceo Roberto Mérez recibe la licenciatura de los octavos básicos de la Escuela José de San Martín, generación 2016. Mucho sentimiento, eso fue lo que vivieron los octavos de nuestra Escuela José de San Martín, al dejar oficialmente el establecimiento y recibir su licencia de enseñanza básica. Los apoderados valoraron el cierre de una etapa y el comienzo de otra en la vida de sus hijos. ¿Cómo valora usted esta etapa que acaba de cerrar su hijo y la que sigue para adelante para la vida? Bueno, primeramente con bastantes cambios porque están en una edad de etapas de cambio físicamente y mentalmente. Me parece excelente y las proyecciones que él tiene a futuro, que son logros que ellos van a tener primeramente y nosotros apoyándolos como padres primeramente. ¿Cuál importante es para usted la etapa que acaba de cerrar su hija y la que sigue para adelante? Para nosotros es súper importante porque se cierra una etapa de aprendizaje en que además ella está convirtiéndose ahora en adolescente. Vivió una etapa muy linda en el colegio, ahora ella está creciendo, va a ir a otro colegio, va a tener otros compañeros y esperamos apoyar a nosotros como familia en este nuevo proceso. ¿Cuál importante es la etapa que acaba de cerrar su hijo y la que sigue para adelante? Bueno, esta es una de las primeras etapas que cierra mi hijo. Estoy feliz porque fue al Sudamericano Ajedrez. Ha sido muy importante para él el colegio porque lo apoyó en todo y ojalá siga en el club de ajedrez que es del colegio para que las cosas buenas no se vayan del colegio. Esa es la idea, que el colegio siga con los exalumnos en todo tipo de talleres. Eso es lo importante. Sentimiento que se vio reflejado también en quienes guiaron estos cursos, los profesores. Profesora, el primer curso que usted toma en la vida es octavo. ¿Qué significa para usted verlos crecer y salir de esta nueva etapa? Bueno, para mí es algo súper lindo porque es mi primer curso, un octavo, y más encima es la escuela en la cual yo también me eduqué. Yo estuve de kinder a octavo, entonces para mí es algo súper especial poder sacar este curso que es un octavo y el octavo año A, que es también del que yo salí. Entonces para mí es algo hermoso. Es como que no se podría explicar con palabras. Es maravilloso. Los estudiantes licenciados, por su parte, destacaron todo lo vivido en su querida Escuela José de San Martín. Daniel, ¿qué significa tu paso por la Escuela José de San Martín? Para mí el paso por esta escuela fue muy bonito porque aprendí muchas cosas. Fomenté el aprendizaje con los talleres, disfruté de los talleres, disfruté de los profesores. Y este colegio tiene algo muy particular que es que termina acá en octavo y el ciclo se termina acá, no como en otros colegios, que seguiría con mis compañeros. Eso me da pena, pero estoy feliz de haber completado este ciclo. Martina, ¿qué significó tu paso por la Escuela José de San Martín? En verdad fue bonito, la escuela sí es bacán, uno hace buenos amigos y en verdad sí la pasé muy bien en este colegio. Fue muy bonito. En tanto, la directora Jimena Aquedano habló de lo que significa para los niños y la escuela cerrar un ciclo. ¿Cómo se siente usted de esta nueva generación de octavos y qué tal orgullosa se siente? Mira, la verdad es que ha sido una tarde muy ardua, mucho trabajo ya anoche y la verdad es que estamos todos muy orgullosos de los octavos. Han sido tres octavos que están despidiéndose este día de nuestra escuela. Es una generación muy exitosa, chicos muy empeñosos, trabajadores, buenos compañeros, muy artísticos. Así que bueno, un poco de pena, un poco de tristeza porque nos dejan, pero también alegría porque sabemos que van a enfrentar el futuro con mucho esfuerzo y con mucho ahínco. Finalmente, los concejales que asistieron a la ceremonia se refirieron a lo que representa la Escuela José de San Martín para San Felipe y enviaron un mensaje a los graduados. ¿Qué significa para San Felipe la Escuela José de San Martín? Bueno, durante estos ocho años yo que he sido concejal ha significado mucho para la educación de la municipalidad porque es la que aporta, la que sostiene la educación en San Felipe. San Felipe es de excelente calidad, de excelencia académica y yo he tenido la suerte de trabajar en colegios particulares y de enseñanza media y he tenido alumnos de la Escuela José de San Martín que han sido brillantes. Para mí ha sido un aporte para la educación sanfelipeña. ¿Qué consejo le podrían dar a los niños que cerraron esta etapa? Primero, que mantengan la constancia, dedicación y perseverancia porque junto a esos tres principios van a lograr lo que quieran y lo que se propongan en la vida. Yo creo que lo más importante es hacer las cosas que alguien quiere y sobre todo que el corazón te lo indique. Yo creo que esa es una de las grandes misiones, cumplir sus sueños y ser felices. Y la Escuela 62 representa para los sanfelipeños un colegio que además de tener excelencia académica han pasado tremendas personas que hoy día son muy grandes profesionales en nuestra comuna. Así que encantado de estar hoy día acompañándolos acá y cada día de que sigamos construyendo una mejor educación para San Felipe. ¡Muy bien! Una tarde llena de emociones. Eso es lo que se vivió en el Liceo Roberto Mérez de la Generación 2016 de los octavos básicos de la Escuela José de San Martín. Será hasta una próxima oportunidad.